Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Abraham Requena Mesa y actualmente trabajo como Big Data Developer en una multinacional española. Bueno, en este pequeño vídeo os quería hablar un poquito acerca del Business Intelligence, que es un término que está muy relacionado con el Big Data, con el Data Science, con el Data Analytics, incluso con el Machine Learning. Y es un término que solemos escuchar mucho, pero quizás no sepamos bien exactamente a lo que se refiere. Bueno, ¿qué es el Business Intelligence? Bueno, el Business Intelligence es tener una habilidad para transformar los datos que tenemos o la información que tenemos y que transformamos en conocimiento, poder utilizarla para la toma de decisiones, ¿vale? que se pueda aprovechar para eso, para la toma de decisiones. Entonces, el Business Intelligence está muy relacionado con la parte gráfica, la parte de dashboard y la parte de paneles gráficos para que con esos paneles los directivos de la empresa sean capaces de tomar decisiones, ¿vale? sean capaces de realizar la toma de decisiones. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros tengamos unos data source, ¿vale? Tengamos unas fuentes que estamos almacenando y procesando en una, terminamos almacenando en una base de datos con valor. Y ahora aquí el Business Intelligence lo que hace es aprovechar esos datos, ¿vale? Para creando dashboard o creando reportes o etcétera, ¿vale? le dé algún tipo de herramienta a los directivos que le ayuden en la toma de decisiones, ¿vale? Entonces, esta es la idea principal del Business Intelligence. Bueno, hemos hablado también del Data Science un poco y, bueno, ¿qué diferencia hay entre un Data Science y un Ingeniero de Business Intelligence? Bueno, ambos realizan tres cosas, que es, ambos realizan el análisis de datos, ambos realizan estadística y ambos realizan visualización. Quizás, y aquí me atrevería a decir que el Business Intelligence realiza mucha más visualización que el Data Science, que realiza bastante menos y es más parte programática, más parte de código, ¿vale? Entonces, luego, ¿qué data source o en qué se basan, en qué se apoyan cada uno de ellos? Bueno, el Business Intelligence suele utilizar más temas de SQL o de datos estructurados ya, ¿vale? Cuando ya tenemos el valor y ya lo almacenamos en una estructura de datos. Mientras que el Data Science, pues, utiliza más datos no estructurados para sacar esa información. Al fin y al cabo, lo que estamos diciendo es que el trabajo que comienza haciendo el Data Science para convertir los datos en bruto, en valor, lo termina aprovechando el de Business Intelligence para crear un grafo que realmente plasme el valor conseguido. Herramientas, ambos utilizan herramientas de estadística, luego Business Intelligence más parte de visualización, mientras que Data Science más temas de Machine Learning, de procesamientos, de frameworks de procesamientos, etcétera. Luego, ¿en qué se centra cada uno de ellos? Bueno, mientras que el Ingeniero de Business Intelligence se centra en el presente, en donde nos situamos ahora mismo en la empresa y en lo que ha ocurrido anteriormente, ¿vale? En el Data Science es capaz de ir al futuro. Es capaz de lo mismo de, con los algoritmos de Machine Learning y demás que decimos, es capaz de predecir cosas y no tiene por qué situarse donde estamos ahora mismo, sino puede intentar llegar más allá e ir a futuro. Bueno, mientras que uno utiliza más métodos analíticos, otros más métodos científicos y, finalmente, ¿cuál es el propósito de cada uno de ellos? Bueno, de Business Intelligence, mejorar la estrategia de la toma de decisiones de la empresa, es decir, que cuando lleguemos a tomar una decisión, tomemos la mejor decisión posible. Y el Data Science, conseguir una funcionalidad avanzada con la cual consigamos valor para proporcionársela al Business Intelligence. Dicen que, esta frase es muy buena, que dice que los dos campos están muy cercanamente relacionados, están muy relacionados y que, de alguna manera, el Data Science es una evolución del Business Intelligence. Es una evolución a más bajo nivel, a más cerca del código, ¿vale? ¿Qué perfil tiene el Business Intelligence Analytics? Bueno, pues tiene el análisis de resultados y que le ayuda a la toma de decisiones, ¿vale? Entonces, una persona que tiene que tener habilidades de comunicación para ser capaz de tomar una decisión y defenderla según unos valores, según unos datos, ¿vale? Por supuesto, no tiene que tener un perfil informático para nada, sino más bien un perfil de directivo o un perfil más de jefe, entre comillas, un puesto más relacionado con la dirección que esté acostumbrado o que esté habituado a la toma de decisiones. Bueno, en este gráfico vemos como el Business Intelligence se acerca mucho a la parte estratégica y se aleja mucho de la parte de programación, de la parte técnica, mientras que, por ejemplo, el Machine Learning se acerca más a la parte técnica o la programación puramente dicha de software. no tiene nada de parte estratégica, de negocio y tiene toda la parte técnica, ¿vale? Bueno, algunas aplicaciones. Por ejemplo, las elecciones en Estados Unidos, creaciones de dashboard, de paneles para que los... a ver si me explico... para que la gente que se presenta a las elecciones sea capaz de ver dónde está situado en ese momento sus candidatos, a quién van a votar, ¿qué le puede ayudar? Pues le puede ayudar a tomar la decisión de comenzar la campaña electoral en otro sitio o de actuar de cierta manera. Entonces, bueno, este dashboard de aquí es un ejemplo que se implementó para las elecciones de Estados Unidos. La compra y venta de casas. Bueno, pues un estudio de las compras y ventas también pueden ayudar a decisiones de la compañía. Aquí, por ejemplo, vemos dónde están comprando o dónde están buscando casas las personas de... los habitantes de China. Este también es muy interesante y me gusta mucho porque es... es un BI que fue realizado por los propios empleados. Y esto fue la empresa Skullcandy que propuso un concurso, ¿vale? que premiaba al mejor dashboard, al mejor panel. Entonces, todos los empleados se apuntaron, lo trabajaron, lo implementaron, lo presentaron y la empresa consiguió sacar información o valor como el salario por género, que podía haber discrepancias, si los empleados estaban a gusto o no estaban a gusto dentro de la empresa, el crecimiento que estaba teniendo la empresa durante los últimos años o la decadencia. Entonces, fue muy interesante porque con un BI que fue gratis, que fue realizado por los propios empleados en un concurso, pues fue capaz de sacar mucha información. ¿Algunas herramientas? Bueno, esta es una herramienta que me gusta bastante que es Sysense, ¿vale? Y es una herramienta software que nos permite analizar y visualizar nuestros datos de una manera muy sencilla. Yo, por ejemplo, voy a entrar en la página de Sysense y vamos a hacer clic en Start Now. ¿Vale? Esto nos va a llevar al login y aquí vamos a, en nuestro correo nos ha llegado la contraseña, ¿vale? Pero estaríamos dentro para ver una pequeña demo. Haríamos clic aquí en más, nuevo panel. Escogemos el conjunto de datos de ventas, ¿vale? Y lo vamos a llamar, por ejemplo, Ventas 1. Lo vamos a crear. Vale, aquí lo tengo. Vale, ahora simplemente puedo ir seleccionando datos. Le voy a seleccionar datos y elijo, por ejemplo, no sé, el Order Date. Y aquí voy a... Aparecen los diferentes años, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, voy a poner el... 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 El Sailor Dead ID. Y voy a decir que sea un recuento único. Entonces aquí veo una gráfica de cómo la empresa ha ido cada vez vendiendo más. Pongo un gráfico de barras. Simplemente lo voy a crear. ¿Qué más? Puedo añadir nuevos widgets. Y ahora, por ejemplo, puedo poner... Agrego datos y le digo el Country Region Name. Y con ello le digo el total de las ventas en dinero. Bueno, pues si le doy a crear. Lo puedo crear directamente también como una tabla en lugar de como un gráfico. Ya sería ir un poco jugando. Ahí... Hay algunos muy buenos que podemos ver aquí de ejemplos. Como puede ser, por ejemplo, no sé, el e-commerce. Si carga. Que se ve el total de las ventas, el presupuesto. Y esto, de una manera muy fácil y muy sencilla, le puede dar una idea al... A nuestro... A nuestro directivo de cómo se encuentra la empresa en cada momento. Esta es la idea del Business Intelligence. Bueno, otra herramienta es Allo BI, por ejemplo. Y después también hay herramientas OpenSource, como BERT, por ejemplo, que se integra dentro de Eclipse, Pentaho, Nine, Spago BI. Que también tiene demos. Bueno, os invito a... A cotillear un poco porque es bastante interesante. Y bueno, nada. Esto es todo. Espero que... Espero que os haya... Os haya gustado el vídeo y nada. Os espero por OpenWebinar. ¡Gracias!